Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que la cantante barranquillera Shakira aterrizará en Barcelona en las próximas horas, acompañada de sus hijos Milan y Sasa, su representante y parte de su equipo. Se trata de un viaje exprés antes de su actuación en Sevilla, España, para la ceremonia de los Grammy Latinos. Como todos sabemos, Shakira está acusada de seis delitos contra la hacienda pública por el impago de impuestos, de la renta y del patrimonio. La cantante preparará estos días la estrategia de defensa para su juicio contra la agencia tributaria y parte de sus colaboradores ya se encuentran en la capital catalana, ultimando los detalles para su llegada inminente. Antes de su declaración en la audiencia de Barcelona prevista para el día 20 de noviembre, viajará a Sevilla, donde asistirá a la 24ª gala de los Grammy Latino en Sevilla este jueves 16 de noviembre. La artista cuenta con siete nominaciones para los Grammy Latino por su sección con Bizarrap, la colaboración con Karol G, TQG y Acróstico, uno de sus últimos temas. También opta al galardón por la mejor grabación del año y a la mejor canción pop. Una vez Shakira regrese de los Grammy volver a Barcelona y tiene previsto que sus niños se queden bajo el cuidado de su padre, Gerard Piqué, mientras ella prepara a fondo su declaración. Es por ese motivo que el exjugador del Barcelona ya tenía previsto no viajar este mes de noviembre a Miami para ver a sus hijos, ya que sería Shakira la que esta vez vendría a Barcelona. Aún así las relaciones entre ambos no han mejorado ni una pizca y tampoco es de ayuda el hecho de que tengan que rehacer de nuevo parte del convenio que ya tenían pactado y firmado para las visitas y la custodia de sus hijos. Pues el calendario escolar americano ha descolocado todas las fechas y según se ha podido averiguar, Shakira y Piqué se encuentran negociando para reescribir y recordar las fechas para que se adapten al nuevo calendario escolar de los menores. La atención sigue siendo la tónica habitual de las conversaciones entre ambas partes.